Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo. Y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca del 25 de noviembre. Una fecha emblemática porque es el Día Naranja, el Orange Day. Un día que ha sido creado o diseñado por la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, precisamente para abatir y eliminar la violencia en contra de las mujeres en el mundo. Es un día muy importante porque a raíz de este día, de este 25 de noviembre, se llevan a cabo acciones y reflexiones en torno a la no violencia en contra de las mujeres. Quiero decirles y compartirles que hoy en día 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida. Estas cifras son muy importantes, sobre todo si las contrastamos con lo que sucede en nuestro país. México es uno de los países en donde más violencia de género se vive. Hoy en día sabemos que 14.995 casos de feminicidios desde 2007 hasta 2013 han sido reportados. Estas son cifras que nos ponen a reflexionar acerca de cómo podemos evitar y eliminar la violencia en contra de las mujeres en el mundo. Hoy en día también se pintan de naranja muchos lugares emblemáticos. El Empire State ha sido pintado ya de naranja precisamente para invitar a la sociedad a que te sumes tú también a esta fecha tan importante en donde la idea es reflexionar acerca de aquellas acciones que podemos hacer como ciudadanos en contra de la violencia de las mujeres. En ese sentido, a mí me gustaría invitarlos a todos ustedes a que se sumen a este esfuerzo que me parece muy loable porque la igualdad de género tiene que ser ya una realidad en el mundo. Comento para Blue Report, Erika López.